Gracias, así es como ustedes efectivamente acaban de adelantar. En la carretera Montecristi-Dajabón, de donde tiene su sede principal, lo que es la vigilancia del cerco fronterizo desde la Fortaleza Bel Air hasta aquí, el primer chequeo conocido como Laurel en la carretera Montecristi-Dajabón, existen nueve chequeos más como este, hasta llegar al intergencial de Jicome, lo que aumenta la vigilancia en todo este trayecto para poder contrarrestar o detectar cualquier ilícito que sea llevado a través de la vía terrestre, según confirmaron. Para ver las condiciones de nuestros soldados, las condiciones de los policías por igual, y ver cómo podemos mejorar las condiciones de vida, mejorar la operatividad de los soldados en la frontera, y supervisando también el cerco fronterizo que hace una semana se inició a través del ejército de República Dominicana. Lo importante es esperar los resultados de 30 días, cuando tengamos ya los 30 días operando, vamos a dar los resultados. Aparte de la vigilancia que existe permanente en todos los chequeos, además los puestos conocidos y destacamento que están en la línea limítrofe entre Haití y República Dominicana, también existen estos refuerzos conocidos como cerco fronterizo, lo que aumenta aún más la seguridad, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Defensa y el comandante general del ejército. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información, desde el chequeo militar conocido como el laurel en la carretera Montecristi-Dajabón. Ahora retorno a los estudios.